El deporte es pasión, la idea es el deporte. Es por 78, Rosarino por deporte. La figura fue Diego Milito, el crack que el fin de semana se despidió de la gente de Racing en un cilindro de Avellaneda repleto con 50.000 espectadores. El príncipe, colgar a los botines y su gente le dio la despedida que merecía tras ganar dos títulos en el club. La frase, la de Maxi Rodríguez, quien volvió sobre sus pasos y luego de la victoria de su equipo ante Atlético Tucumán, dejó en claro que su idea es continuar en la lepra. La prioridad es este club, porque es lo más lindo que hay. Entonces la prioridad siempre mía es quedarme y como lo estoy diciendo, tratar de aportar lo que uno sabe acá adentro. Y dejó también un lugar para Emanuel Denning, ex hombre de New Wales y hoy en San Martín de San Juan, quien escribió un provocativo tuit tras dejar a Godoy Cruz sin final. El gol, por el significado este de Spinazzi, que definió una enorme jugada de Chávez, le aseguró la permanencia en tiempo de descuento a Sarmiento de Junín. Y sí, para gritarlo así, Caruso. Va a buscar el área, se metió, se metió, se metió, tiene Spinazzi, el gol de la salvación, ¡gol! 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 Los números 114 años debió esperar el Ibernia en escocés para volver a celebrar un título de Copa en su país. Es que el último había sido 1902 y este sábado volvió a consagrarse tras vencer a Rangers en la final. Lo hermoso del asunto es que en la cancha estuvo San Martín, es un hincha de 106 años, que a esa insólita edad pudo ver al fin campeón a su equipo. Dos asistencias repartió Lionel Messi, que sirvieron al Barcelona para ganarle 2 a 0 a Sevilla y consagrarse campeón de la Copa del Rey. Uno se alegra por Lionel y el Barça, pero la verdad es que el fútbol europeo es aburridísimo. Escuchen este dato. En España, Barcelona ganó Liga y Copa. En Italia, Juventus ganó Liga y Copa. En Alemania, Bayern ganó Liga y Copa. Y en Francia, París Saint-Germain ganó Liga y Copa. Espero que en Argentina no tomemos este modelo, porque me parece que se termina el federalismo y los campeones sorpresa. ¡Nueve! Los tenistas argentinos que participan en Roland Garros, segundo gran slam de la temporada. El gran ausente es Juan Martín del Potro, quien se bajó para llegar mejor a Wimbledon. La perlita, un parla primero otra vez. No por ser perlita, tiene que ser algo feliz. Lamentable noticia de la muerte de un futbolista de Villa Elisa tras ser golpeado por un colega. Tristísimo. Y la otra perlita, esto es diferente, tiene que ver con Racing. El fenomenal Guise Franchella, fana número uno de la Academia de Avellaneda, le dedicó un poema al ídolo Milito el día del retiro. Genial realmente, ¿no? Y en ese mismo partido, esta foto de dos pibes, uno de ellos discapacitado, que se las ingeniaron así para ver al ídolo. Y sí, una imagen vale más que mil palabras.